La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS El aborto es una palabra que genera debate, más ahora que en medio de casos de zika en mujeres embarazadas, el aborto se convierte en una opción El aborto es una opción siempre y cuando haya una afectación del bienestar mental de la mujer Es decir, si una mujer embarazada está angustiada y esa angustia le genera una alteración de su bienestar mental Por el riesgo de tener un feto con una malformación específicamente con una microcefalia, es una opción que ella puede contemplar Debe acudir a ser informada de cuáles son esas alternativas para hacer una interrupción voluntaria del embarazo Y una vez ella informada tomará la decisión libre y espontáneamente Hay que saber que el virus del zika no es la única enfermedad que puede afectar al feto Existen otras enfermedades virales, sarampión o varicela, así como también la toxoplasmosis que pueden interferir en el buen desarrollo del bebé Y quizá la más emblemática es la rubeola Y todo el mundo habla de la rubeola congénita porque son fetos que pueden tener compromiso de la visión, compromisos cerebrales Entonces, en estos casos, por ejemplo, que son enfermedades inmunoprevenibles, es decir, que se puede vacunar la mujer La recomendación es que todas las mujeres que piensan quedar embarazadas acudan a una cita preconcepcional Una cita en la que se realizan exámenes de laboratorio para valorar las condiciones de salud de la futura mamá Si necesita o no determinadas vacunas En el caso que deba vacunarse, se debe usar un método de protección un par de meses después de aplicar la vacuna Lo importante es planear el embarazo, sin embargo, en Colombia, el 52% de los partos que suceden en nuestro país son embarazos no planeados La llamada hoy día frente a la epidemia del Zika es decirle a las mujeres que acudan a buscar un método de anticoncepción eficaz y seguro Para que de esta forma ellas puedan estar, digamos, libres del riesgo de embarazo entre tanto que pasa el pico de la enfermedad Una buena noticia te cambia la vida En Nueva EPS estamos a tu lado en los momentos más importantes Conocemos tus fechas especiales Y te acompañamos cuando más nos necesitas Registra tu número de celular en las oficinas de atención al afiliado y recibe las buenas noticias que tenemos para ti Gente cuidando gente